¡Vamonos a preso! ¡Ahora! ¡Cumbia! ¡La serba! ¡La serba se kumbaya! ¡Vámonos a preso! ¡Estas son las cumbias! Y estas son las cumbias de alto impacto de Zóndo Cumbay. ¡Vámonos a preso! ¡Cumbia! Master Nacho. La voz. ¡Cumbay! ¡Dice que dice! ¡Estas son las cumbias! ¡Las cumbias con chiquitá! ¡La cumbia con chiquitá! ¡Sabrosa! ¡Dice que dice! ¡Ay, nada más! ¡Qué bonito! ¡Acaso a ti! Master Nacho. La voz. ¡Sobraso! ¡Cumbia! 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 ¡Ez Coopos! ¡Sobraso! ¡Cumbia! 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 ¡Bailando y gozando! ¡Mってる congamberat! ¡Sabrosas! ¡Dice que dice! ¡Zero! ¡Venga las arpas! ¡Sabrosas las arpas! ¡Hasta que se rompan las bocinas! ¡Sí señor! ¡Qué bien tú das papi! ¡Vámonos hoy! ¡Sobre! 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 ¡Venga las arpas! ¡Venga las arpas! ¡Este tema se basa a feis, ¿lo qué? ¡Sobre! 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 Venga la cumbia sabrosa Sabrosa Suena, suena Contigo y para ti En cabina Master Nacho La voz La voz Sabrosa Vámonos suave Suave Últimas vueltas que sea Se va la cumbia Agoniza el tema y se Andale que se acaba Cumbia 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 Sea Sea La música Para todos que cantan los seres Se llamó y tituló Y nada más ni nada más Las arpas del compag Seguimos hablando con los seres Se